¡Vamos! 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 ¡Hay que abrirse! ¡Cuando llega Diego hay que abrirse! ¡Ayuda a la derecha! ¡Ayuda a la derecha! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Toca! 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 ¡Eh! ¡Toca! ¡Bien! ¡Troquelo! ¡Troquelo! ¡Ven! ¡Bien Valentino! ¡Bien Valentino! ¡Bien fuerte! ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Carnuelo! ¡Carnuelo! ¡Bien Jordi! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Listo, saca bien parado Jordi A ver Valentino Muéstrense para jugar A ver Valentino Diego, Diego, Diego Cierra, cierra Ahí A ver, acércate a jugar Bien Bien Ahí, ahí Anda, anda, hombre, hombre, Matías Venga, vamos a ver Venga, venga, venga Venga, venga, venga Si no, 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 no Venga, venga, venga Matías, tienen que entrar Para que te suelte el balón Concéntrate Bien, bien, buena chapa Más atrás, más atrás Listo Dale, Jordi Anda, anda Listo, tranquilo, tranquilo Andrés 3, la CIA 3, la CIA 3, la CIA 3, la CIA, como se Estás bien solito ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Sube! ¡Bien! ¡Medio! ¡Medio! ¡Parao! 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 ¡Listo! ¡Bien! ¡Marca! ¡Diego! ¡Marca Matías! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aguien! ¡Sans! ¡Sans! ¡H besten! ¡Ahí! ¡Aracity! ¡Ar facedas! ¡izi a meter en la grandma madre! ¡Aguien! ¡Eher! ¡O Burns! ¡Clar! ¡Parao! ¡Ariguda! ¡D rear divers del desempeño presencia! ¡ canto de espacios! ¡Eher! ¡Aperao! ¡En el delteneta! ¡Aguien! ¡Hmm! ¡Les! ¡Claro! ¡N отдель это! ¡No! ¡En el Pueño! ¡Conb義! provincia! ¡Claro! ¡Eher! ¡Parao! ¡Parao! ¡Cancon!¡Eher! Vuelve, vuelve! ¡Señor blenque! ¡Bien! ¡Recuperamos y abrimos rápido! ¡Qué pasa ahí! ¡Ey! ¡Ese medio! ¡Ese medio ha cometido! ¡Viene a esta hora, regrese! ¡Mantía! 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 ¡Ese medio está ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ese medio está ahí! ¡Fuerza! ¡Una! ¡No se ve! ¡Dócame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Raya! ¡Sácala! ¡Vamos! ¡Un suelo, ven! ¡No tiene suelo, hey! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Guerra! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ¡Bien! 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 ¡Pregú encanta! No te desgastes, ya veré, no te desgastes, ya veré. Ahí, ahí. ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! hay salida por acá hay salida dame, dame, dame espera, yo no voy a llevar yo no voy a llevar tranquilo, eh eso es esto es rápido, cortado bien vamos, contínate ya está, ya está, ya está ya está dale, Matías recuperemos, hay que factuarnos ya está, ya está 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 fuerte, fuerte fuerte, fuerte abre, abre, ahora ya está ya está ya está ¿Te das cuenta? Armando el juego va a salir Vamos a asegurar un 3 Tranquilo, te bote Vamos a apuntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!